Música Apoyado por el PAN, Martín Espinosa Vidales, Coordinador de Educación Media Superior de Michoacán, denunció que el Colegio de Bachilleres de Zamora se ha invitado a los profesores a asistir a actos proselitistas de Silvano Aureoles. Recibí como funcionario federal denuncias de directores de planteles específicamente del Colegio de Bachilleres donde se les estaba invitando a una reunión de proselitista con el candidato del PRD y que a su vez les estaba pidiendo a los directores mil pesos por persona. Esto para una reunión que se iba a hacer el día 14 de octubre. Martín Espinosa exigió al PRD se abstenga de promover el voto partidista a favor de Silvano Aureoles Conejo. El coordinador regional, el doctor Juan Manuel Ortiz Paniagua, en reunión del día 10 de octubre, les hacía la invitación a participar en ese acto proselitista y a la vez la sugerencia de una aportación voluntaria de mil pesos. Esta denuncia pública aún no será llevada a las instancias electorales o judiciales, solo exhortan a la población a no caer en estos actos que coaccionan el voto. Con información de Karina Arreigue, informa Guasar TV.